De mi puedes confiarte, de quien si no de mi y juntos hablaremos de tu edad Conozco tus problemas y sobre tu pasado también yo sé Prueba a llamar mi amor, si hay amor Ahora vuelves a ser mujer una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Mírame, bésame, volvamos a empezar La vida te ha probado en tu más linda edad Te ruego que ya dejes de llorar Sé que te cuesta mucho borrar de tu pasado La soledad Prueba a llamar mi amor, si hay amor Ahora vuelves a ser mujer una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Mírame, 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 que vamos a olvidar